Oración por los niños Esta oración está dirigida a aquellos a quien el mismo Jesús puso como ejemplo de bondad y de pureza, los niños. Ellos son no sólo el futuro de nuestra sociedad, aún más son el modelo a seguir. Para alcanzar la vida eterna al lado de nuestro amoroso Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de vida. Padre Dios, en este día queremos pedirte por los pequeños del hogar, por nuestros niños, nuestros hijos y nietos. Que a cambio de cada sonrisa, inocencia y alegría que a diario nos dan, nosotros podamos ofrecerles a cambio un futuro prometedor. Que tú, Señor, nos brindes tu protección, la fuerza y la inteligencia para poder alejar todo lo malo que atente contra su inocencia y pureza. Que los adultos siempre seamos un buen ejemplo para los futuros hombres y mujeres buenos, honestos y honorables que queremos que sean. No permita, Señor, que nuestras acciones hacia ellos borren sus risas inocentes. Que seamos tus guardianes en esta tierra para resguardar, defender y proteger a nuestros niños de la maldad y la corrupción de este mundo. Que los adultos dejemos en ellos una huella de ejemplo, esperanza, perseverancia y respeto por la vida. De amor por tu palabra y por tus enseñanzas. Que fomentemos en ellos la fe en ti, Señor. Que se acerquen a ti diariamente, como tú nos dijiste. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. También te pedimos, Señor, por los niños que sufren hambre, por los que viven en países en guerra, por los desamparados, por los que han caído en la trampa de los vicios, por los que no son libres, por los niños de la calle y los que viven diariamente la injusticia y les son arrebatadas su inocencia y su alegría. Te pedimos que seamos compasivos con ellos y les demos la ayuda y auxilio que tú mismo nos pediste en tu palabra. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Te pedimos también por los niños enfermos y los que no tienen esperanzas de vida, por aquellos que viven postrados en una cama, por los que no se dan por vencidos y siguen luchando, y por los que no encuentran una mano que los ayude. Por todos esos niños, Señor, quiero pedirte el día de hoy, porque todos son valiosos, llenan de amor y alegría nuestras vidas y una nueva razón para vivir. En especial, te pido y te encomiendo a tu divino corazón Palabras de vida Señor Jesús, te pido que los niños mantengan viva tu presencia en sus corazones. Te pido que los guíes y que te encuentren en sus vidas. Señor, que no te olviden cuando se conviertan en adultos. Rezamos y pedimos por nuestros hijos, los que nacieron y los que nacerán, porque son la mejor esperanza para nuestro mundo. por todos los hijos del mundo, para que Dios los bendiga con amor, salud y alegría. Así sea, vos, Roberto Carlos López, Palabras de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Palabras de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.